Hola, ¿cómo estás? Soy Lucrecia Aragón y en este video quiero compartir tres elementos que considero importantes e interesantes para armar el arreglo de una... ¡Ahhh! En este video quiero compartir tres elementos que considero importantes e interesantes para tener en cuenta a la hora de armar un arreglo, siempre pensándonos como cantantes. Entonces, pienso que la primera cuestión a tener en cuenta es poder hacer un análisis de la obra en cuestión. Que vos puedas analizar qué cosas el compositor destacó, qué cosas hacen contraste, qué instrumentación utilizó. Que puedas hacer todos los análisis que más puedas. Profundizar en esa canción de por qué te gusta, por qué la elegiste. La elegiste por el desempeño vocal, la elegiste por el arreglo, por cómo suena la música. Es muy importante para que después, a la hora de hacer la versión, a lo mejor puedas tomar alguna de esas ideas. A lo mejor puedas hacer contraste con algunas de esas ideas. Es material, es importante. Como segunda cuestión que te voy a proponer, hay muchas más, pero yo elegí tres. Como segunda cuestión, me parece interesante pensar en el tiempo. A mí siempre me gusta jugar, por ejemplo, una canción que es una balada, probar hacerla como más a tempo. Es un recurso que puede llevarnos a otros climas. Te puede generarnos, a lo mejor al revés. Si es una canción que tiene un tempo enérgico, si yo la hago más lenta, voy a tener más espacios. Voy a poder hacer más fraseos. Entonces, yo creo que ese es un elemento muy interesante para trabajar el tempo. A lo mejor es en el mismo tempo y ver cómo sentís vos ese tempo. Valga la redundancia. Y como tercer cuestión, que me parece muy importante como cantantes, si bien no hablé nada de lo vocal, pero todo lo que estoy compartiendo está totalmente relacionado porque te va a influenciar. Entonces, como tercer punto, lo que pienso que es muy importante es quién te va a acompañar, vos te vas a acompañar, vas a utilizar una pista. Esto es muy relevante. Porque no es lo mismo si hay una orquesta acompañándote o si es un solista con una guitarra o si vos tocas un piano, por ejemplo, o una percusión. Porque eso te va a influenciar la forma de cantar también. Va a haber diferentes elecciones. A lo mejor elegís una lupera para hacer una pista. Entonces, me parece súper relevante como cantante esa decisión. Tal vez puedas tomar algunas decisiones previas, ¿no? Porque si decís, bueno, quiero que sea una balada. Entonces vos decís, bueno, elijo cuerdas. Por decir algo. Entonces, o sea, pienso que estos tres elementos son interesantes y te pueden llevar a hacer una versión muy original de una canción que te guste. Bueno, espero que te sirva y nos vemos pronto. ¡Gracias!